Hola que tal amigos, pues fíjense que nos trajeron ese chalequito de un niño chiquito, o sea como hasta tipo bebé que sus papás son bikers y ya le quieren inculcar ese amor al motociclismo y le hicieron su chalequito, le pusieron y aquí nos los trajeron a ponerle sus parches y por supuesto aquí en reparadora de calzado nos encanta hacer ese tipo de chambas porque también somos motociclistas, entonces este chavito desde chiquito andará con su chaleco oficial del equipo este chavito vean nada más, hay que pegarlo y coserlo, porque pegado no te dura pero si aquí le pegas y le coses durará otro buen rato y este niño aunque crecen de volada, pero este chalequito quedará para muchos años más porque es auténticamente de piel, el buen Giorgi se lo va a aventar de esta manera hay que marcarlo, presentarlo con esta pluma mágica que es especial para marcar o pintar la piel de esta manera, mira aquí el Giorgi, el estilacho que tiene vean nada más, chulada, ya lo tiene ahí presentado y ahora con la super máquina 29K71, aquí le está dando su calibrada perfecta para irle metiendo las costuras como debe de ser puntada por puntada ahí con el dron le estamos tomando al Giorgi, como está la movida aquí puntadita por puntada oye Giorgi, que onda y por qué lo haces tan dedicadamente porque quiere que este chaleco dure unos 50 años que sea del chavito, después del hijo del chavito después del nieto del chavito y por supuesto que si va a durar porque si es de buena calidad este chalequito es raro ver un chaleco de niño, de niño chiquito auténticamente de piel porque pues los hacen sintéticos pero mira ahí está, oh la la chulada presentado al derecho, al revés y oh, 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 este niño quedará contentísimo y empezará a rodar con sus papás que lo lleven a donde se pueda se hacen trabajos, no milagros ¿Qué pasa con sus papás? ¡No!